Capítulo 41 Arlem Jaula de Lucas Luke miró su teléfono, sumido en sus pensamientos, sentado en la silla de Barbero, contemplando que iba a hacer con la información que Jessica le acababa de dar. Mirando hacia arriba, notó que Pop estaba terminando con su último cliente joven del día. Debra, la mamá del niño, estaba vestida tan deliciosa como siempre y continuó enviándole miradas coquetas. Luke recordó la última vez que los había acompañado a casa, calle abajo. Terminó con su hijo tirado frente al televisor con las piernas de Debra envueltas con fuerza alrededor de su cintura mientras él la sostenía en el aire y la follaba con fuerza, ya que a la mujer le gustaba crujir los resortes de la cama. Muy bien, sangre joven, has estado deprimido lo suficiente esta noche, gritó Bobby desde su ubicación cerca de la ventana. Bobby Fischer era amigo de Pops desde hacía mucho tiempo, pero su trabajo diario era ser el recaudador de impuestos del vecindario, el pseudo contador local que ayudaba a las personas y las empresas locales con sus preguntas y declaraciones de impuestos. En este momento, sin embargo, Bobby era solo otro patrocinador y viejo amigo de Pops, un hombre conocido por dar buenos consejos cuando simplemente no sabías qué hacer. Esa sabiduría y consejo era algo que Luke seguramente necesitaría esta noche. Luke observó a Pops cerrar la puerta de la tienda y luego voltear el letrero, de abierto a cerrado, antes de cerrar con llave esa misma puerta. Antes de que Luke se diera cuenta, Pops se dio la vuelta y se sentó justo enfrente de él. Está bien, escuchemos qué está pasando, gruñó Pops mientras se inclinaba hacia adelante en su asiento, listo para repartir sabiduría. Bobby ya había guardado su juego de ajedrez y también se había sentado más cerca de la ubicación de Luke. Luke frunció el ceño por un momento mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Jessica estaba en el caso de una niña desaparecida. Encontró a la niña, pero lo que encontró no fue agradable, comenzó Luke mientras reflexionaba sobre el resto de las palabras. Está bien, Jess encontró a la chica y espero que la estén revisando. Pops respondió mientras escuchaba, con Bobby asintiendo junto con él. Sí, Jess trajo a algunos de los mejores médicos, respondió Luke. Su mano había aplastado inconscientemente el reposé a manos de la silla en la que estaba sentado, cuando pensó en el estado en el que se encontraba a esa chica. El daño a su cuerpo podría curarse con el tiempo, pero la mente era un asunto muy diferente. Entonces, ¿cuál es el problema? La niña ha sido salvada, preguntó Bobby, obviamente tratando de ir al grano. Jess me dijo que había algunas otras chicas allí, de las que no pudo salir, respondió Luke mientras miraba entre los dos caballeros mayores. Quiero ir allí antes de que puedan trasladar a las niñas a otro lugar, pero no sé si debo o no. Entonces ve a ser Powerman, respondió Pops al instante, su boca formando una fina línea. Desde que te conozco, Luke, nunca te había visto sufrir tanta indecisión, especialmente en una situación como esta, comenzó Bobby, ahora inclinándose hacia adelante en su asiento. Tienes el poder de salvar a estas chicas, así que sal a salvarlas. No hay necesidad de estar aquí preocupándose por lo que pasaría con nosotros, los viejos. La vida es demasiado corta para arrepentimientos como ese. Exactamente lo que dijo Bobby, Luke. Recuerda que tienes gente que te cubrirá, le recordó Pops con un movimiento de cabeza. Es hora de que te pongas el traje, Powerman. Y llama a ese lindo detective con el que solías salir, agregó Bobby, mientras se ponía una mano en la barbilla. Apuesto a que quienes quiera que sean estos tipos que están detrás de esto deben ser buscados por alguien y Misty querría acabar con ellos. ¿Estás diciendo que ella me ayudará si le doy una forma de derribar a estos tipos? Preguntó Luke, de repente luciendo muy interesado por la idea que Bobby estaba compartiendo. Por supuesto, sangre joven. No es como si tuvieras una camioneta para llevarte a las chicas que rescatarás. Demonios, apuesto a que estás a punto de encontrarte una guarida de drogas o un escondite, proporcionó Bobby mientras comenzaba a hablar. Sacar su teléfono de su bolsillo. No la llames con tu teléfono real, Bobby, ella sabrá quién está llamando. Déjame llegar a uno de los teléfonos públicos de la bodega de la esquina, amonestó Pops, mientras se levantaba de su asiento. Pops estaba a medio camino de la puerta cuando Luke le ordenó que se detuviera. Luke se había levantado y se había ido a la parte de atrás de la barbería donde tenían el refrigerador que contenía bocadillos y jugó para los niños pequeños. La parte trasera de la tienda también tenía una mesa pequeña y un sofá cama que se convertía en una cama para los niños que no podían irse a casa porque tenían padres abusivos o eran drogadictos que se olvidaban de alimentarlos. Sí, papá era un hombre que cuidaba a los niños que vivían en el vecindario, sin importar la situación, y lo amaban por eso. Apartando todos esos pensamientos de su mente, Luke sacó la mini nevera de donde estaba ubicada mientras también traía una pequeña escalera para que él se parara. Con la escalera debajo de él, Luke se estiró y movió el panel del techo que estaba sobre la nevera. Con el panel movido, Luke sacó un maletín que realmente esperaba no hubiera sido necesario durante mucho, mucho tiempo, si es que alguna vez. La vida a menudo tenía otros planes, al parecer. Con el refrigerador colocado de nuevo en su lugar normal, Luke llamó a Pops y Bobby a la parte de atrás para que pudieran ver lo que tenía y pensar en algunas ideas. Colocando su palma abierta sobre el estuche, comenzó a escanear sus huellas dactilares y otros datos biométricos únicos antes de que sonara un fuerte clic, lo que le hizo saber a Luke que ahora estaba desbloqueado. La parte superior del estuche se abrió para mostrarle a Luke el traje que Ben había creado específicamente para él. Lo primero que saludó a Luke fueron los dos brazales que se hicieron para sus muñecas. Los brazales eran de un gris metalizado y estaban colocados dentro de inserciones de espuma dentro del estuche. Luke notó que encima de ambos había una pantalla transparente, de algún tipo, que mostraba información a la que Luke ni siquiera sabía que tenía acceso. El brazer izquierdo mostraba las ubicaciones de los vehículos policiales cercanos, incluidas las llamadas a las que estaban respondiendo actualmente, y el derecho mostraba las ubicaciones de los héroes que estaban disponibles para ayudar, si se les pedía que ayudaran. Al mirar más de cerca ahora, Luke también notó un cinturón de herramientas barra cinturón de herramientas y no pudo evitar sacudir la cabeza con incredulidad. La camisa era un tejido de polímero, compuesto por trenzas unidas recubiertas de microfibra de adamantium. Recordó a Ben hablando sobre cómo el adamantium era el metal más fuerte que se podía encontrar en la Tierra y que se trataba de una especie de creación de aleación, para darle algunas propiedades más útiles. Ahora Luke tenía pantalones, una camisa y todas sus herramientas hechas de la sustancia más dura del planeta. Dejando a un lado los pantalones de combate, Luke sacó una máscara de media cara que cubre su nariz más allá de la mandíbula y el cuello, dejando sus ojos descubiertos. Pops se rió entre dientes al ver un par de gafas de sol completamente negras en el estuche, con etiquetas que informaban al usuario que estaban recubiertas con un adhesivo nanosintético que también funcionaría como conectores neuronales cuando se usaran. Por la nota, Luke sabía que las gafas contenían lentes inteligentes que estaban conectados a la cubierta del protector bucal. Parece que tienes todo lo que necesitas para vestirte, Power Man, dijo Pop con entusiasmo y buen humor mientras miraba todo el impresionante equipo que Luke estaba sacando. Si Luke iba a interpretar al héroe, tener el equipo adecuado ciertamente ayudaría a hacer el trabajo y lo mantendría con vida. —Escuchaste al hombre, vístete. Veré qué puedo hacer para llevarte al otro lado de la ciudad, la variedad habitual de sin preguntas, dijo Bobby mientras sacaba su teléfono. —Eso no será necesario, señor Fisher. Uno de los tanques de batalla disponibles en el área está en camino con el sigilo activado. —Está bien, ¿quién acaba de decir eso? preguntó Pops mientras miraba con cautela alrededor de la trastienda. —Lo hice, respondió uno de los guanteletes que Luke tenía dentro de su maletín. Encima del guantelete había una pequeña holoproyección de una araña, el nombre Alfred flotando debajo. —Oh, bueno, hola. Pops habló de una manera extraña e inquisitiva mientras miraba el guantelete. —Buenas noches, señor. Me gustaría informarle que el transporte para Power Man está en camino, ETA es de 93 segundos, informó Alfred al grupo de hombres con la boca abierta, mientras la imagen holográfica cambiaba para mostrar la ubicación en tiempo real del vehículo furtivo, como corrió por las calles de Nueva York en un mapa de calles virtual. —Un, gracias, respondió Luke mientras observaba la progresión en el minimapa, fascinado. Respirando hondo, Luke fue a cambiarse. Esta noche, Nueva York daría la bienvenida a su nuevo héroe. —Hombre de Podero o Bar Siniestro Natalia, también conocida como Viuda Negra. —Madre cariñosa, amante, luchadora, asesina ruda. La noche era oscura y el aire frío era más que suficiente para establecer el estado de ánimo apropiado para Natalia mientras escalaba el acantilado casi vertical hacia su objetivo. No les tomó mucho tiempo a sus analistas y mineros de datos encontrar la ubicación de Bar Sinister una vez que fue tomado de la cabeza del clon. Con la ubicación archivada, Natalia había ordenado un sobrevuelo del área con los satélites y encontró la isla debajo de su campo de camuflaje, exactamente donde el clon les había dicho que estaría. Natalia esperaba que esa fuera la ubicación del verdadero siniestro, porque perseguirlo por todo el mundo no le agradaba en absoluto. Dejando esos pensamientos a un lado como las distracciones que eran, subió más y más alto. Equipo azul en posición en los muebles. Equipo alfa en posición en los túneles de escape del sur. Equipo rojo en posición para inserción orbital, esperando los escudos. Overwatch en posición para cualquier escape. La teletransportación está desactivada con bloqueo de campo armónico cuántico. Con un gruñido silencioso, Natalia rodó hábilmente sobre la cornisa poniéndose de puntillas antes de lanzarse contra la pared sobre la cornisa. Mirando hacia abajo por debajo de su posición, Natalia vio a un guardia salir para su descanso nocturno para fumar. El guardia tenía la piel de color blanco pálido con un diamante rojo en la frente. Algo cuyo propósito aún no habían descubierto, incluso con la ayuda del cerebro clon. Con el ceño fruncido ante esta falta de información potencialmente vital, Natalia se dio la vuelta y continuó su ascenso hasta la cima de la montaña del castillo. Según los escáneos satelitales, la parte superior del castillo albergaba el generador de escudos que ocultaba y defendía toda la isla. Quite esa protección y todo lo demás se vino abajo. Natalia siguió subiendo, pero se detuvo después de un rato. Ante ella había un campo de energía activo que la separaba de la parte superior del castillo. Relajándose sobre sus patas traseras por un momento, Natalia inspeccionó el campo frente a ella. Natalia sacó el escáner de su práctico cinturón de herramientas y lo pasó por encima del campo de fuerza que tenía delante. Las lecturas arrojaron energía de punto cero. No es bueno. Después de algunos escáneos más en diferentes longitudes de onda y usando diferentes metodologías, las lecturas que arrojaron no le dieron a Natalia más motivos para estar feliz. El campo de fuerza fue diseñado para capturar a cualquier intruso y luego moverlo a lo largo de las protuberancias puntiagudas que albergaban los emisores, como un relevo. Con los emisores moviéndose a lo largo de la superficie del muro del castillo, la presa capturada caería en las mazmorras para esperar al carcelero. Tenía algo de sentido. Una infiltración sería infinitamente más fácil en un equipo pequeño, capturar a esa persona o equipo con vida le permitiría a Sinister descubrir cómo se había encontrado su isla, donde falló su seguridad y quién estaba detrás de la intrusión. Sacando dos emisores de éstasis encogidos de su cinturón, Natalia los volvió a agrandar a su tamaño adecuado. Colocando ambos emisores a un metro de distancia, Natalia dio un paso atrás y levantó el brazalete del antebrazo. Con unos pocos toques en su computadora personal, una línea comenzó a su izquierda, se elevó y luego se arqueó para aterrizar a su derecha. Frente a Natalia había un hueco claro en las defensas para que ella pasara. Mientras caminaba, Natalia quitó los emisores y los volvió a colocar dentro de su práctico cinturón de herramientas. Por mucho que se burlara de Ben por ser un nerd, este cinturón de herramientas ciertamente era útil. Con una mirada a su reloj, Natalia echó a correr, tratando de recuperar el tiempo perdido en la misión. En la parte superior del castillo había un panel de ventana de vidrio que medía cuatro pies de alto y tres pies de ancho. Al darse cuenta del vidrio de seguridad reforzado, Natalia sacó su cortadora láser de su cinturón de herramientas. Con movimientos rápidos y seguros, Natalia se abrió camino hacia la habitación adyacente a las instalaciones de protección. A Alfred le encantaría esto, pensó Natalia mientras recordaba los escáneos que había tomado del emisor exterior. Tendría que apagar el sistema y luego tender trampas a la espera. No había necesidad de destruir un emisor de campo de energía de punto cero perfectamente fino, especialmente uno que sus escáneos indicaban que probablemente tenía orígenes extraterrestres. Se podía decir mucho de un diseño, una mente y una cultura no humanas estaban detrás de este, desde una base tecnológica muy avanzada. Con la ventana cortada, Natalia no pudo evitar sacudir la cabeza ante la situación. Ni siquiera tenían sensores básicos de calor y temblores para detectar a las personas que intentaban entrar o cuando una nueva señal de calor podría haberse teletransportado dentro de la habitación. Probablemente se debió a la confianza excesiva en esta tecnología alienígena y su supuesta invencibilidad. Eliminando esos pensamientos de su mente, Natalia se introdujo en la habitación a través del agujero que creó. Con una voltereta, aterrizó de puntillas perfectamente equilibrada. La habitación en la que estaba estaba oscura como la noche sin láseres ni defensas activas, eso significaba que nada había cambiado desde la primera vez que revisó. Con un movimiento de cabeza y algunos comandos mentales, la función de realidad aumentada de sus gafas cambió de visión nocturna con puntos de datos a ecolocalización. La función de ecolocalización funcionaba bien cuando los detalles del diseño del pasillo aparecieron en su vista. Mirando a su alrededor, Natalia localizó la puerta de la instalación del escudo. La habitación era bastante grande, pero tenía forma de L, colocando la puerta más lejos de su ubicación. Sacando una multiherramienta, Natalia revisó la puerta en busca de alarmas antes de trabajar para salir de su ubicación actual. Con la puerta despejada, Natalia se abrió paso hasta el pasillo en silencio. Un suave clic se hizo notar antes de que Natalia se arrastrara por la pared y luego hacia el techo mientras estaba en modo completamente sigiloso. Hubo un sutil cambio en el tono de color que Natalia notó proveniente de la habitación que albergaba el generador de escudos, una rareza que hizo que se detuviera inmediatamente en el lugar y se quedara totalmente inmóvil. Rarezas inexplicables hicieron que te mataran en este trabajo. Los escáneos de visión térmica no mostraron nada más que la producción esperada de calor residual que inevitablemente emitía un generador como este. Cuando eso no explicaba lo que estaba viendo, Natalia revisó todas las demás funciones de escáneo barra visión que poseía Sud, cambiando de una a la siguiente, antes de detenerse en un modo muy particular que se había agregado recientemente. De hecho, ni siquiera había sido realmente probado en el campo todavía. El modo de visión que Natalia aún no había usado era para emisiones siónicas. Según los informes que prepararon Alfred y Ben, la primera versión de esta tecnología de escáneo solo pudo captar las longitudes de onda de la energía siónica de una persona, pero lo que también se captó fueron ondas de emisión indiferenciadas, como energía flotante libre que impregna una habitación. En una nube, sin permitir una designación clara de una persona individual. Que abarrotó las imágenes. Esto se había refinado aún más recientemente para recoger las emisiones liberadas por el cuerpo de una persona, lo que redujo la imagen a un contorno brillante de una persona y limpió el desorden de todo lo demás. Convirtiendo este nuevo modo de visión en la habitación en la que quería entrar, Natalia notó a tres personas escondidas en el interior. Una serie de malas palabras rusas revolotearon silenciosamente por su mente antes de que una sonrisa sombría jugara en las facciones de Natalia cuando notó las que estaban escondidas esperándola. Tomando una posición en la pared directamente frente a los tres escondidos, Natalia sacó un emisor de faz molecular y luego lo colocó de forma segura en su posición. Con su entrada dramática en la habitación preparada, Natalia sacó sus pistolas de combate Ruger 57 favoritas. Ben los había modificado para que funcionaran junto con sus poderes, de modo que las pistolas no se sobrecargaran y explotaran sobre ella cuando las combinara con sus explosiones bioeléctricas. Armas, verificación, armadura, verificación y su campo de sigilo todavía estaba activo y era efectivo. Con una cuenta regresiva silenciosa, Natalia se precipitó a través de la pared, haciendo que se ondulara al pasar a través de ella, como si fuera de agua. La primera persona cayó permanentemente con un doble toque en la cabeza y uno en el corazón por si acaso. Las rondas de puerco spin especialmente diseñadas hicieron su horrible trabajo, destrozando horriblemente el interior de sus objetivos. Las rondas de puerco spin eran otro avance en las municiones que Ben había hecho para ocasiones especiales, como él las llamaba. Las rondas entrarían en un cuerpo, pero nunca crearían una herida de salida. Esto se debió a que el cuerpo de la ronda se dispararía con agujas que saldrían volando una vez dentro del cuerpo, destruyendo todo lo que se encontraba a su alrededor. El aura negra en su UD confirmó la muerte mientras preparaba su siguiente disparo. La segunda persona también cayó rápidamente, pero la tercera tuvo tiempo de zambullirse detrás de la cubierta. Sin embargo, Natalia le dio un pequeño respiro mientras corría por el techo. Unos pocos segundos extra de vida fue todo lo que ganaron al esconderse detrás de la cubierta, antes de que Natalia también lo matara a tiros. Un salto y una voltereta colocaron a Natalia en el suelo frente al generador que en ese momento estaba produciendo el escudo que ocultaba y protegía la isla. Antes de que intentara desactivar el generador, Natalia notó que ninguno de los cuerpos había perdido su campo de sigilo después de su muerte. Eso sí que fue muy interesante. Ella había asumido que estos tres simplemente tenían o sin ester les otorgó poderes metahumanos para ocultarlos tan bien, que este efecto sobrevivió a la muerte significaba que su suposición inicial podría haber sido incorrecta. ¿Estaba basada la tecnología de invisibilidad siónica? Sacando tres dispositivos del tamaño de discos de hockey y de su bolsillo, Natalia amplió los dispositivos. Estos discos flotantes más pequeños, como los había llamado Ben, se agrandaron a 8 por 8 pulgadas. No solo pudieron escanear, sino también cargar esa información directamente en Overwatch en la isla para su revisión y análisis en tiempo real. Alejándose de los cadáveres invisibles, al menos a simple vista, Natalia se volvió hacia el generador principal de la isla. Con una orden mental a través del enlace neuronal, el espectro de escaneo que estaba usando para la visión cambió. De los escaneos que estaba recibiendo Natalia, pudo deducir que la máquina no podía apagarse sin la destrucción del capacitor principal. Sería una lástima destruir un ejemplo práctico de esta tecnología extremadamente avanzada, tecnología que podría usarse fácilmente en una miríada de formas, pero con los escaneos profundos que estaba tomando, estaba razonablemente segura de que uno de los técnicos, Alfred, o el mismo Ben podría recrearlo, y probablemente construirlo mejor. Por otra parte, ¿por qué no llevarse todo a casa como botín de guerra? Pensó Natalia, tocándose la barbilla. ¿Cómo le gusta decir a Ben? No te esfuerzas lo suficiente si no robas y mejoras la tecnología de tus enemigos o eras y no haces trampa, es que no te esfuerzas lo suficiente. Con ese pensamiento, Natalia sacó un dispositivo del tamaño de su palma con dos botones grandes, uno rojo y el otro azul. Aprobó tales controles simples en el equipo de campo. Colocando el dispositivo en el lado del emisor del escudo de punto cero, Natalia se aseguró de que el mano adhesivo estuviera completamente seguro. Una vez que estuvo contenta con eso, presionó el botón azul. ¡Shohohohoho! Un sonido rápido siguió al encogimiento del emisor del escudo de punto cero. Ahora podría llevar a casa un regalo para su hijo, pensó Natalia, mientras guardaba el generador de escudos en un práctico compartimento en su cinturón de herramientas diseñado específicamente para proteger tecnología delicada durante el transporte. Sin embargo, sus cavilaciones la interrumpieron cuando su comunicador se activó. Señora, se confirma que los escudos están abajo, tenemos movimiento. ¿Permiso para comenzar la fiesta? ¿De la orden entonces, Overwatch? La fiesta está lista. Vuelvo a decir, la fiesta está lista. ¡Feliz equipo de baile! Natalia ordenó mientras saltaba al techo, volviéndose invisible a mitad del salto. El suave sonido de su aterrizaje en el techo fue eclipsado por los guardias que entraron corriendo en la habitación. Natalia quería fruncir el ceño ante la pesada armadura que llevaban estos tipos, algo que habría sido un problema grave en el pasado, pero, de nuevo, ya no era la viuda negra que había entrenado en la habitación roja. Ahora era una super asesina que trabajaba con su familia para mejorar el futuro del mundo. Silenciosamente, dos cuchillas salieron de sus disparadores de telarañas Widow's Bike que Ben había rediseñado para su uso. Natalia esperó a que el guardia en el extremo izquierdo revisara detrás del estante dentro de la habitación antes de ir a matar en silencio. El amortiguador de sonido incorporado en su traje se ocupó del sonido apagado que hizo cuando la mordedura de su Widow se hundió profundamente en su vena yugular. El cuerpo ahora muerto dejó de forcejear cuando ella lo dejó a un lado y se retiró al techo. Era sorprendente como pocos objetivos buscaban amenazas, algo que ella había aprovechado alegremente después de su aumento de poder. Después de matar por primera vez a los nuevos objetivos, las explosiones sacudieron el castillo, lo que provocó que los combatientes restantes se detuvieran y se miraran confundidos, pero ella prestó poca atención a eso. Desafortunadamente, estaban demasiado separados para su comodidad, al menos demasiado lejos para atraparlos a ambos con una muerte sigilosa. Lo que lo empeoró fue su postura y lo atentos que estaban ahora. Las explosiones probablemente no habían ayudado en ese sentido. Gritaron algunos nombres, probablemente las personas invisibles que ya había matado en esta habitación, y cuando no hubo respuesta, fue entonces cuando golpeó. Dos hojas salieron de su talón en un ángulo de 45 grados cuando su pierna se envolvió alrededor del cuello del guardia de retaguardia, las hojas dentro de las mordeduras de Widow se hundieron profundamente en la otra mientras Natalia usaba el peso de su cuerpo para empujar a su primera víctima moribunda hacia adelante para cortar en su pareja. Ambos cayeron rápida y silenciosamente en una demostración de eficiencia sangrienta y despiadada. El pensamiento aleatorio y bastante tonto de que alguien que no fuera Ben estaba tocando sus muslos bien humectados cruzó por su mente, pero como ahora él estaba muerto, se llevaría esa experiencia a la tumba. De alguna manera, dudaba que a Ben le importara en este caso. Dándose la vuelta, Natalia volteó hacia el techo preparándose para cazar a Nathaniel Essex, el supervillano conocido como Mr. Sinister. Oh alias. Jason Todd alias Caperucita Roja. Nombre real. Benjamín Blaque. Padre cariñoso, amante, luchador, genio roco. Precaución. Ama el máximo overkill. Bip. 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 Con un gruñido golpeé con fuerza la alarma que estaba causando un alboroto tan impío tan temprano en la mañana, aplastándola. Fui demasiado lento para detenerlo, ya que mi compañera de cama había comenzado a gruñir mientras dormía. Cuando Coulson apareció al final del último intento de asesinato de Tony Stark anoche, le di un breve informe antes de intentar decidir si llevar a Raven a un hotel más lejos en la ciudad o simplemente llevarnos de regreso a la isla. Desafortunadamente, antes de que pudiera decidir, Tony descubrió que sus habitaciones no habían sido tocadas por toda la carnicería. Supongo que su paranoia significaba que Tony tenía todas las habitaciones reforzadas en caso de ataque. Incluso con Tony ofreciendo las habitaciones como un pequeño agradecimiento, Raven y yo habíamos decidido quedarnos en un hotel. Solo había tanta exposición de Tony Stark que podíamos manejar. Estábamos seguros de que Furi quería que Tony y yo estuviéramos en el mismo lugar, pero ciertamente no me iba a quedar en un lugar que acababa de ser tiroteado como el 4 de julio. Ignorando la alarma ahora aplastada y mi compañero de cama que se despertaba lentamente, volví a mirar mi blog de datos para repasar una vez más el diseño de una matriz de comunicaciones cuánticas más avanzada que pronto iría al espacio. Sabía que Nova Empire, Shear y Kree tenían una red vinculada que les permitía hablar juntos. Este vínculo también mantuvo al banco galáctico como el banco indiscutible de las galaxias conocidas. Los satélites que ya había puesto en órbita eran todos mucho más avanzados que cualquiera de los 7 grandes que se utilizan actualmente, pero seguían siendo inadecuados para lo que realmente quería barra necesitaba que hicieran. Necesitaba algo ultra avanzado para aprovechar esa red de información galáctica para aprender el equivalente en inglés de la galaxia, el idioma básico comúnmente aceptado que une la mayoría de las fronteras. Eso tenía que suceder más temprano que tarde, para ayudar a mi nación y mis planes para el futuro. Aprender el estándar galáctico para la expresión matemática sería el próximo paso vital y necesario para aprovechar todos los avances tecnológicos que habían hecho estas razas avanzadas. Incluso su tecnología y ciencia obsoletas milenarias serían revolucionarias para la Tierra. Los únicos dos países en los que me preocupaba competir con mis satélites actuales eran Latveria y Wakanda, pero no sabríamos realmente cuáles eran las capacidades de esos dos países en el espacio hasta que pusiéramos un transbordador en órbita. Mirando mis planos una vez más, tomé algunas notas identificando los sistemas que quería que mis científicos observaran más de cerca. El satélite, en esencia, se construyó teniendo en cuenta la modularidad robusta. Cuando los avances tecnológicos lleguen inevitablemente en el futuro, podremos agregar actualizaciones rápida y fácilmente en los años venideros. Por ahora, sin embargo, me gustaría poder llevar Galactic Basic a mi gente antes de dar el siguiente paso. Todavía me sorprendió cuando Alex me dijo que estábamos detectando y obteniendo vislumbres intermitentes de una compleja red de hipercomunicaciones desde más allá de la estratosfera, aunque pasó bastante tiempo antes de que nos diéramos cuenta de lo que era y empezáramos a traducirlo en algo. Nuestros sistemas podrían usar. Para decirlo en términos reconocibles, nuestros satélites actuales estaban accediendo a esa red como si estuviéramos usando una antigua conexión de acceso telefónico, improvisada al azar por un país del tercer mundo que no entendía la tecnología involucrada. Las velocidades de descarga simplemente apestan y yo era demasiado como un bebé del primer mundo para tener la paciencia para mierda como esa cuando el conocimiento colectivo, común, de docenas de razas y civilizaciones hiperavanzadas estaba allí para tomar. Por supuesto, esto era algo que estaba disponible públicamente, la esperanza inmediata que tenía para esta matriz de satélites era mejorar esas velocidades de descarga y construir una mejor matriz de traducción para interpretar y mostrar la información, pero en última instancia fue abrir una pequeña ventana a la galaxia más amplia, incluso si no tuviéramos una forma real de hacerlo. Explorarlo físicamente todavía. Una vez que el satélite estuviera en funcionamiento, necesitaríamos obtener una lista de materiales que el resto de la galaxia valoraba, por lo que si alguna vez se presenta la oportunidad de salir y explorar un poco de la comunidad galáctica, al menos tendríamos algunos. Dinero para comprar algunos recuerdos. Eso no estaba mal para una buena noche de trabajo, al menos ahora que ya no necesitaba dormir. Una mano se abrió camino hasta mi forma desnuda mientras enviaba el último de mis borradores para una segunda opinión. Colocando la holotableta en la mesa auxiliar. Miré hacia abajo a la forma muy desnuda de mi compañero de cama. Sedosos mechones de lujoso cabello rojo ondulado tenían la forma de una descarada de piel azul. Raven se había deslizado hacia arriba y debajo de mi brazo mientras obviamente buscaba toda mi atención, algo que estaba muy feliz de darle. Con la tableta fuera de mis manos, Raven arrojó una pierna sobre mis muslos para sentarse ahorcajada sobre mi regazo. ¿Cuánto tiempo más estaremos aquí en Los Ángeles? Raven preguntó mientras se inclinaba para darme un beso, moliendo ese increíble trasero en mi regazo. Una vez que le entreguemos nuestro informe posterior a la acción a Fuggy, nos iremos, respondí mientras le permitía colocar mi mano sobre mi cabeza. ¿Demonios? Estaba duro como una roca desde el momento en que noté que se despertó, así que ciertamente no iba a detenerla. Se había desmayado por los orgasmos la noche anterior, mucho antes de que yo estuviera listo para terminar con su pecaminosamente hermoso cuerpo. Estaba aprendiendo que sobrevivir a tus compañeros de cama era una de las desventajas de la resistencia ilimitada. Por supuesto, hubo muchos más beneficios. No tuve quejas mientras empujaba rápido y con fuerza hacia las profundidades de Raven. El agudo jadeo de placer que escapó de sus labios valió mucho más que mis problemas menores. Sus ojos revolotearon por un momento y aproveché la oportunidad para voltearnos a ambos, poniéndome de nuevo encima. La mirada vidriosa que me dio Raven lo decía todo mientras aceleraban mis movimientos, cambiaba el ángulo y la profundidad y le daba a mis caderas algo de rotación. Sus pezones, sus labios, su clavícula, nada estaba a salvo de mí mientras jugaba con el cuerpo de Raven como un instrumento finamente afinado. Las uñas bien cuidadas de Raven se clavaron en mi espalda mientras sus piernas se envolvían con fuerza alrededor de mi cintura. HMM, eso te debe gustar, le susurré al oído de Raven mientras empujaba más profundamente en ella y sentía la resistencia de su útero. Sí. Raven gimió barra gritó de placer. Mirando a Raven, decidí dejar mi marca personal en su impecable piel azul, sin importar cuán temporal pudiera ser con sus poderes. El primer chupetón fue en su cuello y el segundo en su seno derecho. Una idea loca cobró vida en mi mente y luego comenzó a molestarme hasta que finalmente cedí y me di el gusto. Brazos hechos de energía roja y amarilla aparecieron de mis costados mientras los formaba a partir de mi aura, luego los volví tangibles con fuerza de voluntad. El primer par de brazos rompió el agarre de Raven en mi espalda y luego atrapó sus manos sobre su cabeza. Sus luchas ineficaces eran deliciosas, obviamente no tenía experiencia con un compañero de cama que pudiera dominarla con sus poderes siendo lo que eran. Luego, el brazo izquierdo del segundo juego deshizo las piernas que Raven había envuelto alrededor de mi cintura. El brazo derecho rodeó su cintura y la sostuvo allí mientras mis manos normales sostenían el rostro de Raven para que pudiera mirarme directamente a los ojos mientras la dominaba, demostrando que yo era el amo en esta cama, sin importar su edad y experiencia. Cada uno de los brazos y piernas de Raven estaban bloqueados en su posición. Raven no tenía palanca para moverse mientras la follaba con fuerza. Sus ojos se dilataron y su coño se contrajo cuando se corrió una y otra vez, pero mantuve un ritmo de castigo. Raven ha estado tratando de seducirme desde nuestra primera presentación. Le había permitido un respiro después de que se desmayó de nuestra primera sesión anoche, pero no escaparía de mis atenciones de esa manera esta mañana. Mi ser ardía con poder, aprovechando la fuerza de la velocidad y la fuerza, mientras la embestía una y otra vez. La carne mejorada con relámpagos se encontró con las paredes sedosas de un metamorfo azul. Pronto no te lavaba cuando permití que mi aura de poder envolviera a Raven cuando me corrí. Instintivamente, de alguna manera sentí que sus niveles de energía se elevaban una vez más y la encontré en el crescendo de su clímax, liberando profundamente dentro de ella. Eso, eso fue, no tengo palabras, Raven respiró con dureza desde lo alto de mi pecho, con la cabeza apoyada sobre mi corazón, ya que nos había dado la vuelta en el último momento. HMMM, gruñí mientras me relajaba con Raven en mi pecho. Ya estaba listo para ir de nuevo, pero había demasiado por hacer. Habría un momento para disfrutar verdaderamente del placer sin fin, pero desafortunadamente no sería hoy y probablemente requeriría un grupo para realmente agotarme. Oh, después de que Raven y yo hicimos nuestro pequeño entrenamiento matutino, realizamos una recreación más corta en la ducha que siguió, antes de que ambos acordáramos que era hora de alimentar nuestros sistemas. Ambos nos vestimos con ropa de combate holgada antes de salir de la habitación. Una vez afuera, giramos a la derecha por el pasillo, entramos en el ascensor y bajamos tres pisos para reunirnos con el agente Coulson. Sabía exactamente dónde estarían incluso antes de que enviaran un mensaje de texto a mi banda inteligente. Alfred me mantenía continuamente actualizado sobre una mirillada de temas desde que ya no necesitaba dormir. Mi gente se estaba acostumbrando bastante a los correos electrónicos de las tres AM de su jefe barra rey. Afortunadamente, fui lo suficientemente amable como para no esperar que respondieran de inmediato a esas horas. Demonios, al ver el informe posterior a la acción sobre la pequeña salida de Luke, tenía planes de pasar por el bar antes de ir al norte a ver a Javier. De alguna manera, Luke había recibido ayuda del detective Knick mientras ayudaba a Jessica. Hubo un pitido en mi muñeca que me hizo mirar hacia abajo a mi banda inteligente. Solo sabía que eventualmente fallaría y simplemente recrearía la famosa herramienta OVNI de los juegos de Mass Effect, porque cambiar de relojes inteligentes a cuentas inteligentes, pulseras inteligentes y todas las demás innovaciones tecnológicas para la conectividad en la muñeca estaba saliendo. De mano mi pensamiento actual sobre eso era convertirlo en una nano inyección que cualquiera pudiera recibir, pero también un anillo que hace un análisis de ADN cuando se lo coloca al usuario. El interior del anillo tendría una supercomputadora reducida con algunas adiciones para el ciudadano común a mis oficiales militares y capitanes de barco. El problema de tener una tecnología que se encogía era que la construcción inicial de esa supercomputadora costaba tanto como cabría esperar, no importaba que eventualmente se encogiera. No, probablemente esa tampoco era la respuesta. De hecho, confiar demasiado en la tecnología cada vez más pequeña podría ser seriamente perjudicial para el desarrollo tecnológico y la innovación de mi gente con el tiempo. La necesidad de hacerlo más pequeño había llevado a la humanidad a hacer avances increíbles en la miniaturización que condujo a microchips y procesadores más eficientes y muchas otras cosas. El problema de tener una tecnología que se encogía era que la construcción inicial de esa supercomputadora costaba tanto como cabría esperar, no importaba que eventualmente se encogiera. No, probablemente esa tampoco era la respuesta. De hecho, confiar demasiado en la tecnología cada vez más pequeña podría ser seriamente perjudicial para el desarrollo tecnológico y la innovación de mi gente con el tiempo. La necesidad de hacerlo más pequeño había llevado a la humanidad a hacer avances increíbles en la miniaturización que condujo a microchips y procesadores más eficientes y muchas otras cosas. El problema de tener una tecnología que se encogía era que la construcción inicial de esa supercomputadora costaba tanto como cabría esperar, no importaba que eventualmente se encogiera. No, probablemente esa tampoco era la respuesta. De hecho, confiar demasiado en la tecnología cada vez más pequeña podría ser seriamente perjudicial para el desarrollo tecnológico y la innovación de mi gente con el tiempo. La necesidad de hacerlo más pequeño había llevado a la humanidad a hacer avances increíbles en la miniaturización que condujo a microchips y procesadores más eficientes y muchas otras cosas. Vivir en la isla venía con un perfil de ADN obligatorio guardado en nuestros sistemas que iba de la mano con cualquiera de los dispositivos de conectividad inteligente. Tal como estaban las cosas actualmente, cualquier persona sin una banda inteligente y barra o un perfil de ADN ciudadano reconocido, aparecería en una representación 3D de la isla en el departamento de policía y varios otros sistemas, incluidos los militares y los servicios de inteligencia, ya que la infiltración se era un peligro muy real en el futuro. Demonios, no había forma de que permitiera que alguien entrara a mi isla sin algún tipo de seguimiento en tiempo real. No se trataba del control, se trataba más de las personas que estaban dispuestas a hacer daño a sus semejantes, metahumanos o no. El problema era que los metahumanos eran, con mucha, mucha frecuencia, las víctimas. Por cada metahumano con un poder verdaderamente poderoso o útil, vaya, el costo de vida en una sociedad avanzada, pospobreza, era la conectividad obligatoria. Vivir fuera de la red ya no sería realmente una opción. Por supuesto, hubo muchos beneficios, como un nivel de vida mucho más alto, acceso a la educación superior para todos y atención médica avanzada gratuita. Entonces, en general, nuestros ciudadanos estarían cediendo un poco, pero con suerte ganando mucho más a cambio. Y como nación incipiente, estas medidas también ayudarían a asegurar su supervivencia. Habría muchos ojos celosos en mis tierras en el futuro. Revisé el holograma sobre mi muñeca, notando que mi equipo de guardia informó que su tarea de desinfectar la habitación de hotel que acabábamos de usar había sido completada, sábanas y todo. Teniendo en cuenta la seriedad con la que se tomaban su trabajo, probablemente podrías realizar una cirugía en esa habitación ahora. Honestamente, no estaba preocupado por Furi. Eran los monstruos que operaban en las sombras, los hombres del saco escondidos debajo de la cama que se alimentaban del interior de Shiel que me aseguraba de que no pusieran sus manos en Yadm. También hubo otros, por supuesto. Solo tuviste que enfrentarte a un supermonstruo diseñado genéticamente con tus poderes robados antes de desarrollar una paranoia muy saludable y razonable sobre tales cosas. Tampoco quería darme la vuelta y descubrir que le habían dado pago a una mujer y ahora tengo un niño malvado con mis poderes, criado para odiarme toda su vida, con la intención de matarme una vez que crezca. Llámame paranoico todo lo que quieras, pero si pueden hacerle eso a las estrellas del deporte y a las celebridades, entonces mis sábanas corridas eran un juego justo a los ojos del loco grupo nazi y otros villanos despiadados que podían planear a largo plazo. Al mostrarle a Raven el holograma que estaba en la parte superior de mi muñeca, me dio una pequeña sonrisa por mis precauciones, incluso mientras se sonrojaba por el hecho de que el equipo había informado que las sábanas se habían ensuciado tanto que había que quitarlas y quitarlas. Quemado el ascensor emitió un pitido, las puertas se abrieron, requiriendo que ella usara sus poderes para alejar su sonrojo. Le envié un guiño de buen humor, incluso cuando el cabello de Raven caía sobre sus hombros en sueltos rizos rojos que hacían juego con el color de sus labios ahora pintados con poder. El levantamiento de mi ceja lo dijo todo. Tío, ser un metamorfo era una trampa, aunque sabía que mucha gente sentía lo mismo por mis poderes Axe. Como los llamaban. Los guardias nos esperaban al otro lado de las puertas. Una vez que salimos, los guardias se ubicaron a nuestro alrededor y tuve que escribir una orden rápida en mi banda inteligente para que mi gente se retirara antes de que alguien me mirara raro y les disparara sigilosamente. Es comprensible que estuvieran un poco alterados y nerviosos por la gran batalla que su líder acababa de verse obligado a pelear prácticamente solo. Por lo que pude ver, todo el piso había sido tomado, con guardias en cada cruce. Ignorando esto, Raven y yo entramos en lo que parecía ser una habitación segura por la cantidad de agentes de SHIELD que estaban alrededor. Era una colmena de actividad frenética, haciendo lo que podían, solo podía suponer, para encubrir el lío de anoche. La primera persona que me reconoció ni siquiera fueron los guardias que se interpusieron en el camino, sino el mismo Stark. El suspiro que solté hizo que Raven se diera la vuelta y me diera una sonrisa que me pedía en silencio que fuera amable con el hombre. Oye, Todd, por aquí. Tony gritó emocionado, como un adolescente sobreexcitado enamorado. Conoce a nuestra niñera. Me encontró esta mañana una vez que Pepe y yo bajamos a desayunar. Moviéndome un poco, observé el típico corte al rape, el traje negro de agente secreto del que habla todo loco de las conspiraciones y esa sonrisa ligeramente encantadora barra desarmante. Phil Coulson, el hombre, parecía el típico agente, pero las buenas vibraciones que desprendía en oleadas prácticamente gritaban persona de confianza. Si no lo supiera mejor, habría pensado que Coulson era un telepata metahumano secreto, así de fuerte era su vibra de chico bueno. Dando un paso adelante, estreché su mano extendida con una pequeña sonrisa. Buenos días, Redor, Athena. Bienvenidos. Fury los está esperando en una oficina segura, dijo Coulson con su encantadora sonrisa. Se movió después de darnos la mano para moverse en dirección a una oficina cercana. Raven se giró y luego me miró mientras Tony intentaba hablarme sobre la tecnología de mis armas y la armadura de anoche. Levantando una mano para que Tony se detuviera, me volví hacia el aire libre detrás de mí y hablé. Espera aquí, ordené en voz alta, ya que ahora estarían en una habitación llena de agentes de Sjeld. Sabía que era arriesgado y que uno de los miembros del personal podría ser Hidra, pero mi clasificación de amenaza ya era extremadamente peligrosa. Fue extraño ver ese nivel de amenaza junto a mi nombre cuando me busqué en la base de datos de Sjeld una vez que terminó la misión de Rusia. Ver esa clasificación acarició la mierda siempre amorosa de miedo, especialmente porque todavía era un individuo singular en ese entonces, alguien sin fuerzas reales conocidas que trabajaran conmigo o para mí y no conectado a ninguna organización conocida. Ahora, sin embargo, tenía mi propia nación escondida, un ejército a mis espaldas con soldados altamente entrenados y armamento avanzado que podría derribar naciones si alguna vez me despertara en el lado equivocado de la cama una mañana. Mis soldados se quitaron las capas e instantáneamente el ambiente en la habitación cambió. Agentes y guardias alcanzaron sus armas, mis Spartans también levantaron sus propios rifles Chemrail y apuntaron a estas nuevas amenazas. Este fue el rifle estándar hecho para mis fuerzas militares. Disparó proyectiles Fsdras patentados de 8,75 x 52 milímetros. Eso significa que estas rondas fueron estabilizadas con aletas, descartando rondas de sabor de riel con una clasificación de energía inicial de 18 kilojulios. Es un arma de doble etapa que usa propelente químico en la primera etapa de disparo y luego rieles electromagnéticos en la segunda etapa. Exceso, quizás, para las fuerzas de la Tierra y su tecnología de armas, pero no existía tal cosa cuando se tenía en cuenta la posibilidad de una guerra con extraterrestres y civilizaciones alienígenas avanzadas. Si mis fuerzas alguna vez se encontraran con alguien con protección personal, ese poder de detención sería necesario. Los escudos normales podían detener rondas de plasma, pero nada con tanto poder de frenado cinético. También ayuda que pueda romper el escudo basado en la cinética con fuego sostenido, pero me lo guardaba para mí. Incluso ahora las armas de energía eran posibles, pero mantuve nuestras armas como lanzadores de balas a propósito. Si el resto de la galaxia nos viera como primitivos y nos subestimara, no haría nada para disuadirlos de esa idea. Era una ventaja que necesitaríamos desesperadamente. Me había inspirado un poco en los mandalorianos de Star Wars, que optaron por cambiar de lanzadores de energía a lanzadores de balas debido a los Jedi y sus poderes. Los Jedi eran rudos y temidos en toda la galaxia por sus poderosas habilidades y destrezas, usando la fuerza y sus sables de luz para bloquear e incluso devolver el fuego láser para matar a cualquiera que les disparara. Los mandalorianos optaron por el enfoque de escopeta con los lanzadores de balas para superar esas habilidades y funcionó mejor de lo que nadie hubiera pensado. Los Jedi fueron capaces de bloquear el fuego de energía con sus sables de luz, pero cuando lo intentaron con las babosas no hubo forma de bloquearlo o devolverlo, y ahora resultaron salpicados y heridos con metal caliente. Sabía que estaba en una dimensión loca donde la física podía cambiar con el clima, así que estaba tratando de estar siempre preparado. —¡Sobreviviré! —¡Woa! ¡Woa! ¿De dónde diablos salieron? Tony casi gritó mientras saltaba de miedo ante la aparición de media docena de soldados fuertemente armados con armaduras de cuerpo completo que aparecían de la nada. —Descansa, ordené en voz alta, con mi mano levantada en la orden de retirarme, pero permanecer alerta. Mis Spartans permanecieron en una media postura con las armas ligeramente hacia abajo, ya no apuntando directamente a nadie, pero podían disparar en cualquier momento. Todavía noté que tenían campos de fuego superpuestos, por si acaso. —Ejem, discúlpeme, señor Todd. ¿Puedo preguntar quiénes son estas personas? Preguntó Coulson mientras se detenía a mitad de camino. —Pensé que tu única copia de seguridad era Atenea. —Anoche mi único respaldo fue Atenea. —Este joven ha puesto y ha puesto es que, hígado picado. Llegó el ultraje fingido de Tony desde un costado. —Nop, eres el gigoló afeitado que Pepper mantiene por alguna razón, le dije en respuesta a Tony. Pepper soltó un resoplido muy poco femenino mientras trataba de contener la risa. —Están aquí para asegurarse de que los altos mandos de su organización no tengan ideas sobre mí, le dije a Coulson mientras miraba a los agentes que nos rodeaban. —Sugeriría que bajen sus armas antes de que alguien comience algo que no se pueda recuperar. —Mis Spartans llevan escudos personales. Coulson hizo un pequeño gesto con la mano y los agentes que nos rodeaban ahora bajaron sus armas. Con un leve asentimiento de agradecimiento en su dirección por calmar la situación, continué mi camino hacia la puerta de la oficina que estaba abierta y esperando. Sabía Fury estaba viendo esto en uno de sus muchos monitores ubicuos. —Eso estuvo bien. —Tuve que hacer una gran actuación hoy, participando en un poco de medición de penes para asegurarme de que lo pensarían dos veces antes de intentar algo contra mí. Mis espartanos guardaron su asalto. Rifles en el soporte trasero que luego encogió el arma para guardarla en un compartimento oculto. Cuando eso sucedió, los escudos personales de cada Spartan destellaron momentáneamente, sorprendiendo a algunos, pero noté que el movimiento cubría la apariencia de una funda lateral y un arma. Eso fue suave, pero no iba a decir nada sobre ese pequeño movimiento ingenioso. Entré en la oficina con una suave gracia en mis pasos. De pie frente a una gran ventana del piso al techo, luciendo bastante rudo con una gabardina larga de cuero negro, estaba el único e inigualable Nicholas Joseph Fury, jefe de Shiel, y mi tío, aunque pocos vivos lo sabían. Ignorando al hombre mientras hacía su rutina de anciano marchito mientras miraba pensativamente por la ventana de espaldas, saqué un asiento para Raven, como un caballero, y luego uno para mí. Dejaría que Fury tuviera su momento dramático. Pepper miró a Tony con una pequeña sonrisa que dejó perplejo al hombre antes de darse cuenta. Con todos sentados, uno de mis hombres dirigió a Coulson a la habitación antes de cerrar la puerta detrás de él. Ambos se han convertido en una espina en mi costado, ¿lo sabían? Fury comenzó con una declaración de película demasiado dramática. Esa debacle de anoche llamó la atención de los que están en el poder. Ahora tengo que tratar personalmente con ustedes dos. Antes de comenzar, ¿te importa si aseguro más la habitación? Pregunté, ignorando la rutina de tipo duro que Fury está poniendo actualmente. Sin objeciones, ok, aquí va. Golpeando el costado de mi cinturón, un cubo silenciador salió del bolsillo que guardaba mi equipo encogido. El cubo era del tamaño del puño de un hombre adulto y podía dividirse en cuatro partes iguales. La cantidad de tecnología que había metido en esta cosa estaba en un nivel que incluso me sorprendió. Girar la parte superior del cubo con un giro a la izquierda, como si fuera un cubo de Rubik's, activó el protocolo antivigilancia. El cubo salió flotando de mi palma antes de pasar una de exploración visible sobre la totalidad de la habitación en la que estábamos, antes de dividirse en cuatro partes iguales. Una vez que el cubo se dividió, las piezas volaron hacia las esquinas de la habitación, se activó un escudo, bloqueando toda la vista directa y el sonido que salía mientras un brillo encapsulaba las superficies de la habitación. Fury levantó una ceja hacia mí mientras Coulson miraba atónito la tecnología utilizada. El brillo que recorría la habitación nos aislaría por completo dentro de una burbuja de distorsión espacial al tiempo que cortaba las vibraciones ambientales dejando la habitación a cero. Nadie con un micrófono láser apuntando a la ventana captaría nuestra conversación y cualquier dispositivo de escucha en la habitación registraría temporalmente nada más que estática. El repentino y completo silencio obviamente sorprendió a todos menos a mí. Ahora podemos hablar libremente, aconsejé con una pequeña sonrisa, mientras sacaba dos cubos más y dos bandas inteligentes para combinar. Los coloqué con cuidado sobre la mesa, antes de regresar a mi cinturón para sacar dos pequeños dispositivos del tamaño de un busca personas, luego los coloqué con el resto. ¿Y qué es todo esto? Furi preguntó mientras se inclinaba sobre la gran mesa de roble que se cernía sobre nosotros. El soborno para mantenernos a mí ya a Atena fuera del radar, por supuesto, respondí con un tono de hecho mientras ponía los ojos en blanco. Los cubos pueden hacer más que proteger una habitación de la vigilancia, sin embargo, también pueden restringir físicamente a cualquier persona o cosa con un índice de resistencia de hasta 100 toneladas o menos. Las bandas inteligentes son supercomputadoras portátiles avanzadas con capacidad de almacenamiento mejorada. Todo lo que lo que te doy es incapaz de ser modificado mediante ingeniería inversa. Adelante, pruébalo y verás qué sucede, bajo tu propio riesgo, no obtendrás más. Ponte en contacto con mi departamento de tecnología y ellos pueden cargarlo con casi todo lo que quieras. Ahora estos bebés aquí, son los últimos y mejores de mis laboratorios. Transpondedores portátiles de teletransportación. Las bandas inteligentes están pensadas sólo para ti y Coulson. Espera, espera, ¿de dónde estás sacando todas estas cosas? Cuestionó Tony con incredulidad, mientras se inclinaba hacia adelante para examinar los artículos que había colocado sobre la mesa. No sólo eso, sino de dónde obtienes la energía para hacer funcionar un dispositivo de teletransportación personal. Las necesidades de energía serían astronómicas, pero las tienes en un dispositivo tan pequeño. Tony siguió divagando durante varios largos momentos antes de tener este brillo maníaco en sus ojos y se adelantó para tomar una de las pulseras inteligentes. Mi respuesta fue tan rápida como el ataque de una cobra. El golpe resonó dentro de la habitación, mientras Tony retiraba su mano dolorida y hacía un puchero cuando lo miré con fiereza. Eres el supuesto genio, multimillonario, playboy, filantropo así que, ¿por qué no vas y haces tus propios juguetes, Tony? Le advertí mientras lo miraba fijamente, tratando de no sonreír ante la sonrisa en el rostro de Pepper. Además de Tony. Volviendo al resto de la habitación, vi cómo Raven tomaba el segundo juego y se lo daba a Coulson. Otra razón por la que estás obteniendo esta tecnología y por la que traje a mis guardias es para que Shielg sepa cuánto puedo pelear contigo, si deciden joderme. Fury me miró fijamente por un momento, luego cambió a Stark. Tienes una conferencia de prensa programada para dentro de una hora. Con esos trajes activando su autodestrucción, aproximadamente el 80% de la evidencia ya había sido destruida y parecería que la mayoría de las imágenes de Iron Man, como llama la prensa. Tú, has sido misteriosamente borrado, dijo Fury, mientras miraba fijamente a Stark. No estaba tan preocupado por una conferencia de prensa, no, estaba mucho más preocupado por el aproximadamente 20% de la tecnología utilizada esa noche que pudieron recuperar. Recibí un mensaje que me decía que mi gente había podido recuperar la mayoría de los trajes más intactos. Estos fueron escaneados, se encontró que no contenían nuevos avances o tecnología a los que aún no tuviéramos acceso, y luego fueron reciclados para obtener materias primas. Podríamos construir mejor por nuestra cuenta, pero aún era preocupante que muchos ejemplos de esta tecnología estuvieran ahora en manos de un Shielg infiltrado en Hidra y Dios sabe quién más. Espera, espera, ¿por qué no tiene que asistir a nada de esto? Preguntó Tondi mientras señalaba con un dedo en mi dirección. Jason aquí ha sido un consultor para nosotros desde hace algún tiempo, ya que tiene los antecedentes militares y la experiencia para ocupar ese puesto. Me sorprende que incluso estuviera en Los Ángeles para su fiesta, la última vez que lo comprobé estaba en algunos Isla Invisible en algún lugar, respondió Furi suavemente mientras colocaba la banda inteligente alrededor de su muñeca y el resto de la tecnología en su bolsillo. Lo miré a un ojo y no dije nada, no tenía idea de cómo había obtenido esa información. Vamos, Tondi, ya sabes cómo se juega este juego, respondí con una sonrisa descarada. Raven me golpeó en el costado de mi brazo antes de presionar el otro lado de mi cinturón de herramientas. Salieron dos de los escudos portátiles, que luego les dio a Furi y Coulson. Estos son escudos portátiles. Contienen un generador cinético avanzado que les permite recargarse de cualquier actividad, dijo Raven mientras le daba a Coulson un disco de 7 pulgadas de ancho. Raven pasó su banda inteligente por la parte superior para mostrarle a Coulson cómo activar el dispositivo y cómo programarlo para su uso exclusivo, luego lo colocó dentro del bolsillo interior del pecho del traje. Cualquier escaneo dirigido o intento de abrir el dispositivo resultará en su destrucción. ¿Entiendes? Entiendo. Gracias, respondió Coulson con evidente gratitud. Le sonrió a su banda inteligente que ahora tenía un holograma rudimentario del sistema operativo flotando sobre su muñeca. Sí, me aseguraría de que sobreviviera a la terrible experiencia con Loki. El hombre era un nerd discreto que haría todo lo posible para respaldar a su gente, por lo tanto, mi tipo de persona. También tendría que agregar una nota para mí mismo para traerle una bolsa de tenencia una vez que obtenga mi dominio de runas del antiguo. Sé que lo estaba postergando, y lo había estado haciendo durante un tiempo, pero confiaba en la producción de nanitos bioorgánicos que serían capaces de hacer su propia versión de la división celular. El proyecto para construir Alfred un nuevo cuerpo estaba casi terminado. El diseño estaba completo y teníamos las instalaciones para construirlo, pero mi principal temor estaba en la transferencia de conciencia mientras lo mantenía conectado a la red. Cortarlo por completo sería un infierno para su mente en desarrollo. Alfred había nacido conectado a él, con toda la hiperconciencia que eso implicaba. Ponerlo dentro de un cuerpo cambiaría eso en un grado extremo, posiblemente demasiado rápido para que él se adaptara. Me giré de nuevo para mirar a Tony haciendo pucheros a mi lado y reconocí la mirada calculadora en sus ojos. Dame tu información bancaria para que pueda pagar ese escudo de anoche, pidió Tony malhumorado, con un suspiro. No, ya está integrado en tu traje, así que te lo quedas. Solo prométeme que no lo producirás para nadie más, ni intentarás venderlo, respondí con un movimiento de cabeza. No había manera de que le diera la información de mi cuenta, incluso una cuenta bancaria suiza casi anónima conectada conmigo, para que él la rastreara. Este fue el hombre que irrumpió en el pentágono cuando era un adolescente y en los servidores de Shiel cuando se aburría, la seguridad de un banco no sería nada para él. Demonios, tuve que quitar algunos mini rastreadores que Tony pensó que podía deslizar en mi vehículo tanque deportivo top persona. Como estaba jugando sucio, después de desactivar estos rastreadores, los envié a mis equipos científicos para que comenzaran a estudiar su diseño en una instalación protegida. También sabía que tenía algunos escáneos para mi prototipo de cañón de fotones, aunque mi tecnología de ingeniería antirreversa debería haber impedido que los escáneos fueran viables. En cuanto a mi tanque deportivo, debido al blindaje activo que siempre estaba en uso, él gracias, esto es lo que estaba pensando, dijo Tony claramente emocionado. Ya tengo planes para la reapertura de Stark Expo, de hecho, los preparativos ya están en marcha. Me encantaría darte un espacio el día de la inauguración, ubicación privilegiada. Planeo cambiar el mundo, planeas cambiar el mundo, hagámoslo juntos. Tenemos mucho en común. Dame tu número y seamos amigos. Urg, no sé nada de eso. Vamos, será como en los viejos tiempos. Me tropiezo con los grandes malos y los derribamos a tiros, respondió Tony mientras agitaba una mano, descartando mi declaración anterior. Sí, no. Coulson, ¿te importaría mostrarnos dónde prepararnos para la conferencia de prensa? Pepper preguntó mientras se levantaba. Tony trató de quejarse, pero con su mano firmemente alrededor de su bíceps, ella lo empujó hacia la puerta. No habría compromisos este día. La puerta se cerró y me giré para mirar a Fury. Todo este tiempo había estado en silencio después de que le entregué mi soborno. Tan pronto como la puerta se cerró, Fury habló. Sabes, cada vez es más difícil mantenerlos fuera de tu camino, dijo Fury con un suspiro, mientras se reclinaba en su silla. Mamá me contó sobre la última vez que trató con el Consejo de Seguridad Mundial. Terminaron con dos miembros menos y finalmente se les permitió retirarse, respondí encogiéndome de hombros. La conversación que tendría con ellos finalmente te pondría al mando general de Shiel, pero ambos sabemos que odiarías el papeleo y todo el politiqueo requerido. Fury me lanzó una mirada dura durante varios momentos, antes de dejar escapar un suspiro. Dime lo que piensas sobre Stark, ordenó Fury mientras comenzaba a recoger los artículos que le traje. Dado que Tommy planea salir y encontrar y destruir todas las armas que Stanny vendió debajo de la mesa, solo podemos suponer que Tommy no solo mejorará durante el combate en general, sino que también mejorará sus trajes después de que obtenga un poco más de experiencia en combate. Ese hombre tiene un fuego ardiendo en sus entrañas en este momento, siendo tan reciente de su secuestro y esta última gran traición por parte de un hombre que consideraba un segundo mejor padre. Pospondría cualquier reclutamiento para después del próximo año. Mis escaneos indican el el paladio en su pecho le va a causar algunos problemas de salud en los próximos seis meses. Espera y verás cómo maneja estas experiencias cercanas a la muerte y la muerte de Stanny, respondí encogiéndome de hombros. La exageración es real por una vez. Por lo que mi Overwatch me dijo, solo le tomó unos seis minutos descubrir cómo funcionaba mi tecnología de escudo y luego incorporarla a su traje ya completo, un diseño que actualmente no tiene modularidad para actualizaciones. Fue muy impresionante. Cuando está vestido, Tommy es prácticamente invencible, pero cuando está fuera del traje, bueno, ahí es cuando surgirán los problemas, así que es mejor que tengas cuidado con eso, agregó Raven. Uh, el invencible Iron Man, dije con una risita. Entonces, ¿vas a aceptar mi invitación para unirte a la iniciativa Vengadores? Fury preguntó desde su silla. Lo pensaré. Eso es todo lo que me comprometeré en este momento, respondí encogiéndome de hombros. Tengo algunos planes entre ahora y cuando podrías necesitar al equipo. Entonces, ¿cuándo podré visitar esta isla de la que mi hija no deja de hablarme? Fury preguntó con una ceja levantada. Sabía la respuesta a eso, y era nunca en los siete infiernos, pero él era familia, así que fui directo con él. Nunca en los siete infiernos, especialmente mientras sigues respondiendo a esos imbéciles egoístas, fue mi respuesta instantánea. Fury me miró, luego gruñó en aceptación. Bien, pero necesitaré que nos envíes algunas actualizaciones. Sé que los limpiadores recogieron algunas cosas, pero tardará una eternidad en desarrollarse, declaró Fury después de su gruñido. Tommy nos invitó a la Stark Expo y a una ubicación privilegiada el día de la inauguración. Vega tiene algunas cosas que planeaban lanzar a la venta, tal vez ese sería el mejor momento para revelarlo al mundo, dijo Raven. Sugirió, interrumpiéndome de decirle diablos, no. No. Una vez más. Me tomé un momento para pensar en eso antes de responder. Podría venderles estas cosas ante los militares y otras agencias, dándoles la primera prioridad. Eso debería calmarlos por ahora. Si Vega se convirtiera en un proveedor vital de armas y equipos para Shiel, eso me daría mucha influencia y cobertura de ellos. Cuando llegó el momento de lidiar finalmente con Hydra, bueno, ¿quién puede decir que esas mismas armas y equipos no sufrirían fallas misteriosas? Esto era tecnología avanzada después de todo. Una vez que tome al Soldado de Invierno, necesitarán algún tipo de ventaja para luchar contra mí y mi ejército. Luego también está el hecho de que el Soldado de Invierno también necesitaría un buen desafío cuando caza a Alexander Pierce. Tenemos un exotraje de combate listo para lanzar al mercado, pero no sabíamos cómo presentarlo al mundo. Las hazañas de Tony en su armadura podrían ser justo lo que necesitamos para demostrar el potencial de combate y el valor de dicho sistema. Seguí, con un asentimiento. Bien, pero Shiel tendrá la primera prioridad para comprar estos exotrajes, respondió Fury con un asentimiento puntiagudo. De acuerdo. Enviaré asalto a uno de mis Spartans para dar una demostración personal a tu gente después de la Expo, asentí con la cabeza. Bien, entonces dime a dónde me lleva este transportador en caso de emergencias. Fury preguntó mientras sostenía el pequeño transpondedor en forma de busca personas que le acababa de dar. Hay un búnker subterráneo en el medio de la nada, Alaska, un lugar al que solo mamá y yo tenemos autorización para entrar. Está completamente fuera de la red, tal como a ambos les gustan los refugios de emergencia, respondí con un gesto despreocupado. El búnker está construido en un estilo de tres capas con dormitorios, sala de peligro y algunas otras cosas que le gustarán, incluida suficiente comida, agua y suministros médicos para durar unos años si es necesario. Mantendré al Consejo de Seguridad Mundial fuera de tu espalda, pero entiende, no puedes esquivarlos para siempre, especialmente si el personaje de Top sigue haciendo cosas como esta, respondió Fury con un grudido. Entendido, respondí, mientras me ponía de pie y cerraba este pequeño powwow. Raven chasqueó los dedos, convocando de vuelta al cubo que estaba generando el escudo silenciador. Con un fuerte apretón de manos salí de la habitación para encontrar a mis Spartans parados a un lado, enfrascados en una continua pelea de miradas con varios agentes, mientras algunos técnicos de Shield babeaban específicamente por su carga. Vamos. Con esas dos palabras, mis Spartans pasaron de la tranquilidad a la atención estricta, de vuelta a proteger mi vida mientras estaba en su presencia. Asentí con la cabeza en dirección a Coulson antes de girar hacia la salida que conducía a las escaleras. A lo que no le presté atención fue a Tony corriendo hacia el ascensor justo cuando subíamos al techo. Incluso con cada uno de nosotros cargando varios cientos de libras de armadura cada uno, llegamos al techo con bastante rapidez. Cuando llegué arriba encontré que la puerta ya estaba custodiada por uno de mis Spartans. Eso estuvo bien, proteger áreas de infiltración y extracción en caso de ataque o emergencia será una buena táctica militar. Hubo un fuerte golpe cuando la puerta debajo de la escalera se abrió en lo que sonó como una carrera. En el techo había un Kinghead que debe haber sido en el que llegó Furi, pero lo ignoré para mirar el parche del techo que aparentemente no tenía nada, bueno, a menos que tuvieras un UDI y una conexión a sus sistemas. Vamos, Jason, todavía tenemos una fiesta que organizar, anima Tony mientras sale saltando por la puerta que conduce al techo como un cachorro sobreexcitado. No hay tiempo para fiestas, Stark, mi agenda está llena. Quizás en otro momento, respondí encogiéndome de hombros. Vamos, salvamos el día, somos héroes. Tony prácticamente se quejó en mi oído mientras miraba a su alrededor confundido. Además, no creo que todos vayan a encajar en ese viaje tuyo. Antes de que pudiera decir algo en respuesta, la parte trasera de mi cañonera se destató, ahora totalmente visible para Tony. La cabina y la parte inferior todavía estaban en modo sigiloso, ya que la nave todavía estaba activa y en el aire flotando sobre la ciudad. Oh, vamos, ¿qué es esto? Tony casi gritó, con los brazos extendidos y agitándose en estado de shock hacia mi cañonera con camuflaje y mi tecnología antigravedad única. Mi cañonera tenía la forma de una W mayúscula con los motores de impulso en forma de un gran círculo integrado en las alas exteriores con un círculo estabilizador más pequeño en el interior. Las líneas del cuerpo fueron modeladas a partir de una B de rapiña, y así es como me gustó. Era elegante, sexy y mortal, pero en ese o tan delicioso gris metalizado con rayas rojas. Si un tigre pudo hacerlo, ¿por qué yo no? ¿Con qué diablos estás alimentando esta cosa? Tony preguntó en un susurro, sus ojos moviéndose frenéticamente sobre la nave mientras trataba de dar un paso más cerca de mi cañonera. El jefe de equipo parado en la rampa baja levantó un brazo para evitar que Tony se acercara más y vaya, eso no le gustó en absoluto. Oh, vamos, solo quiero echar un vistazo. Tony casi gritó una vez más. Lo siento, señor, no tiene la autorización, advirtió el jefe de equipo del Spartan, con un brazo en alto impidiéndole el paso a Tony. Sacudiendo la cabeza por lo surrealista que se sentía la situación, vi a mis Spartans cargarse en la cañonera tomando asientos a cada lado y amarrándose, ya que mi tanque deportivo estaba estacionado en el centro de la bahía de carga para distribuir mejor su gran peso. Me detuve en la parte superior de la rampa, dos ataduras salieron disparadas de mi cinturón de herramientas. Cada cuerda se bloqueó en un punto de anclaje a cada lado de mí mientras levantaba mi banda inteligente y activaba el escudo de la rampa de la nave, un campo de energía que mantendría la bahía de carga presurizada incluso si se abriera a 35 car pies en el aire, o evitaría la entrada no autorizada. Personal cuando está en tierra. La cañonera se cermió por un momento y casi me río cuando Tony trató de seguir a mis Spartanos, cuyas bandas inteligentes fueron reconocidas por la nave y les permitieron entrar a través del campo, pero lo rebotaron de manera bastante divertida sobre su trasero, como un mimo que acaba de entrar de cara a una ventana de cristal invisible. Oh, dulce bebé Stanley, me alegro de que mi traje haya grabado eso. Probablemente podría vendérselo a los papalazzi por 100k. Sabía por qué estaba tratando de convencerme y quedarse. Debe ser increíblemente solitario ser siempre el tipo más inteligente de la sala, ser un genio de la ingeniería que tenía todo lo que siempre quiso y ahora tiene una tecnología revolucionaria que ni siquiera sabe cómo construir y que cuelga de su rostro, simplemente fuera de su alcance. Ahora surge un tipo de la nada que es igual de rico, igual de inteligente y que ha creado una tecnología que hace que la suya palidezca en comparación. Yo era un alma gemela para Tony y él esperaba hacer un amigo con el que realmente pudiera conectarse, alguien con mucho en común. Era claramente humano. Éramos una especie muy social, después de todo. También podría tirarle un hueso. Deja de ser tan fangirl, es solo tecnología, le dije con un niño, una sonrisa clara en mi voz. Te veré en Mónaco, si eres lo suficientemente hombre. Entraré en un vehículo de energía limpia para la carrera y ya tengo un piloto en fila. Oh, vamos, solo déjame echar un vistazo rápido, gritó Tony mientras nos alejábamos lentamente del edificio. Da, lo estás haciendo bien, respondí por los altavoces. Y Tony, vuelve a molestar a mi gente y te los meto en el culo, ¿de acuerdo? Con eso dejé caer los bichos que había colocado en algunos de mis guardias de la rampa y sobre él, como pequeñas gotas metálicas de lluvia. La expresión de su rostro no tenía precio, la misma que la de un niño atrapado con la mano en el tarro de galletas. Me reía carcajadas cuando el campo de sigilo se activó por completo y salimos disparados hacia Nueva York. Oh, ubicación no revelada Nathaniel Essex he sido frustrado por última vez por ese Neandertal y sus creaciones. Fin del capítulo.